... Decenas de familias albergadas, hospitales y viviendas dañadas, árboles caídos, desbordamiento de ríos, daños en vehículos y carreteras, son parte de los estragos ocasionados por la tormenta tropical Bonnie en nuestro país. Una de las colonias más afectadas fue la Santa Lucía, donde en cuestión de minutos el agua había ingresado a sus viviendas superando un metro de altura, por lo que elementos de la Fuerza Armada llegaron al lugar y lograron evacuar a 22 personas debido al alto riesgo en el que se encontraban. La acumulación de agua también provocó que las paredes de algunas casas colapsaran. Una de ellas pertenece a don José Hernández, quien comenta que tuvo que salir de inmediato, pues también se reportaron daños en el tendido eléctrico. Primeramente estaba sacando el agua cuando se vino toda la pared, y todo eso, el techo, y pues, y primero nos demos ahí, como por el cable, no han trabajado porque había cortocircuito. Todo eso allá adentro tengo un solo desastre, como no me he podido meter porque como el problema es de la corriente, tengo una acera y allá también se ha reventado aquel lado del frente, y las tuberías todas dañadas las tengo también. Olinda Santa Cruz, otra de las habitantes de esta zona, se levantó muy temprano para limpiar el desastre que dejaron las lluvias en su casa. Menciona que no tuvieron tiempo de rescatar sus pertenencias, y reportan la pérdida de muebles, electrodomésticos, vestuario y más. Llegó hasta aquí, hasta por aquí. Es porque se lavó. Mi hija vino y no la va a lavar. Pero le digo, listo, estamos aquí, pues, esa cama hay que botarla también porque, pues, todo se mojó. Así que esa señora se vería a poder recuperar. Mi nieto, todos sus libros de su estudio, mire, todo lo otro, mire, la ropa que tenía lavada, que tenía lavado ayer, los frijoles que ayer me lo habían traído, mire, todo, mire, todas las cosas súper, todo, y yo tengo que botar un montón de cosas. Otras zonas fuertemente dañadas son las colonias Posada y El Manzano en el barrio San Jacinto. Ahí, el puente peatonal quedó completamente destruido, lo que ha generado problemas de movilidad a los lugareños, pues es su única vía de acceso. Mientras que en la colonia Loma Linda, en San Salvador, colapsaron dos muros de contención y los restos fueron arrastrados por las aguas lluvias, dañando aproximadamente ocho vehículos, parte de la calle y algunas viviendas. Los afectados comentan que fue un momento preocupante, pues en el lugar nunca se había registrado una emergencia como esa. Entonces el agua se subió a la acera y se trajo el primer muro de allá de la orilla, se lo trajo con todo y portón y todo, y pasó ahí en medio de los vehículos, la corriente de agua. Y este muro no tenía desagües, no tenía salidas de agua. Para comenzar, mal construido y segundo, pues sí no tenía salida de agua. Entonces la gran cantidad de agua se trajo el muro y comenzó a arrastrar los vehículos de aquí para abajo. El pavimento de aquí para abajo fue aquí lo peor, porque allá abajo en la entrada dejó cinco vehículos atravesados en la calle. Dentro de esos unos están bien destruidos, pues, y se llevó el adoquín, bueno, y la impresión, el susto de la gente, pues, o sea, todo mundo aquí pendiente, ¿qué hacer? Ante estos hechos, el ministro de Obras Públicas dijo que ya han verificado las zonas y que van a reconstruir todas las infraestructuras dañadas. Ya estamos trasladando diferentes materiales para poder reconstruir el muro que se dañó. Y no solo reconstruirlo, sino que también mejorarlo, porque hay un inconveniente que el muro no tiene una salida de agua lluvias. Y esto, pues, si nosotros lo reconstruimos y se vuelve a dar un evento similar, podemos volver a tener el mismo problema. Como resultado de las intensas lluvias también se dio el colapso de una bóveda que formó una cárcava de gran magnitud, que mantiene en riesgo varias viviendas de la colonia Brisas de San Francisco en San Salvador. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.